Será un placer. Disfruto con vuestro dolor. Demasiado fácil. Percibo su miedo. Hora de alimentarse. El sufrimiento mejor en compañía. Tengo ese toque. Seré malvada, pero no siento remordimientos. Seré malvada, pero no siento remordimientos. Pero las sombras se ciernen desde la oscuridad. En la noche... La noche vela mis actos. No sabes lo incómodos que son estos tacones. Por aquí... Me gusta que griten. No sabes lo incómodo. No sabes lo incómodo. No sabes lo incómodo.